Bueno Javier, la semana pasada ahora sí estábamos hablando o esta misma semana del embarazo de Janet Jackson y que por ese embarazo ella tuvo que suspender la gira de conciertos, pues resulta que las personas que compraron boletos para esos conciertos no les van a devolver el dinero. Pero dice la empresa que se llama Ticketmaster, donde ustedes seguramente llaman mucho a conseguir sus entradas, que es que como ellos no tienen en este momento ninguna noticia, si ella va a posponer los conciertos o va a cancelar los conciertos, entonces al no haber todavía una fecha próxima para esos conciertos, pues no devuelven el dinero. Los fanáticos están furiosos, pero eso es lo que hay. Yo no sé si eso sea legal, no sé cómo funcione, pero eso lo... Yo me imagino que a lo mejor están esperando, o Ticketmaster está esperando que den una fecha nueva de concierto y cuando den esa fecha los conciertos van a aplicar para la fecha. Ahora, si ella cancela por completo la gira y no va a haber un sustituto de esa fecha, pues entonces tendrán que devolver el dinero. No, es exactamente lo que estaban, lo que están argumentando, pero igual, Javi, si yo me gasto 150 dólares para ver a Janet Jackson y la mujer se embarazó y no hay concierto, pero no se sabe cuándo va a ser, a mí deme mi plata, que cuando ella anuncie fecha, yo veré si vuelvo y compro la boleta. Sí, porque quizás la fecha nueva no te convenga por alguna razón. Yo no tengo que esperar para que ellos decidan cuándo van a hacer concierto. Ya. Bueno, ya, se me quitó el enojo porque además yo no tengo boletas para Janet Jackson, no sé ni por qué me molesto. Gracias.